¿Dónde está el tipo? ¡Aquí conmigo! ¡Fuerto! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Lado, lado, lado, lado! ¡Bua! ¡Vamos ya! Todavía me queda algo, negro. Cocho, un poquito más y... un poquito más y entro acabando la partida. ¿Qué joder? Como que se tardó, como que se tardó un montón. Diablo, tengo objetos aquí... Bueno, tengo objetos de aquí abajo de la pantalla. Me voy pa' aquí. Dale, dale. Eh, pero es verdad, que me tengo que tirar contigo, que no me voy junto. Yo me tratuve ayer... Yo caí ayer y entiendo. Lo hice y ya lo hice todo. Lo que me falta es uno nada más. Y es hacerle el daño con el cañón. Con el cañón. Está bien dificultadón. Ya hablo cabrón, pero... Tú visitas todos los objetos todas las semanas. Yo tengo todos los objetos de la semana. Dos, tres, cuatro y cinco. Yo también. Yo también los tenía y los completé todito. No sé si a lo mejor hago en el canal un directo y me pongo a hacer objetos nada más y jodiendo ya. Haciendo chistes y mierda. Me deben haber unos bien facilitos. De esos de caer aquí, coger cofre acá. Sí, la mayoría son así. Tomar tiempo, pero que no es fácil. Estoy pa' aquí. Uh, hay un enemigo atrás tuyo. Uh, gordo. Estamos un poquito lejos. No quiero decir nada. Yo tengo aquí una patineta para caerle aquí. Se que cae un pano cerca, pero... Imagínate si hace tiempo que yo no jugaba, que yo no había visto ni la animación de... Yo no había visto ni la animación del volcán este. Espérate que hay que construir, mani. Uh, importante, ¿verdad? Que hay que construir. Joder, materiales, por supuesto. Mini escudo aquí adentro, gorda. Justo. Uno arriba y dos a... Uno arriba y dos a... Uno arriba y dos a... Adelante. Esto no es a vos. Carajo. Gratis. Y ahora lo ha usado una vez nada más. Ah, pues bien. Con esto. Espérate. Las pistolas, las de esto las han cambiado un montón. Las pistolas están buenas todas. Que me diste AK. Si. Yo usaba mucho el AK antes. Vamos. Vamos pa'l lago. Pa' allá abajo. Dale. Te sigo. Hay enemigos, los veo... Ah, no son pájaros, cabrón. Son pájaros, cabrón. Yo los acabo de ver también. No. No, no. No. No, no. No. Que me diste. No. Por la madre Que no Si lo encuentro, si lo encuentro lo chequeo porque Diablo es verdad que hay que construir cabrón Y yo ando sin madera y sin carajo Si quieres dinamita voy a soltar No, no, carajo quiero yo eso Vamos a ser un poquito escogidos Y no tienes miedo Me gusta Aquí somos valientes, aquí Aquí somos, no somos machos pero somos muchas Digo, JV Me confundí Y esto aquí no es en el piso cabrón Ay, si se pueden comer, que carajo es esto Así es el nuevo ahora mismo Papi, me siento como si fuera la primera vez que juego Lo cual es bueno Lo cual es bueno No se si es escudo Vida, 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 porque no me... Una deagle aquí También hay unos pocos Me gusta que... Me gusta haberlo dejado por un mes mano Porque ahora como que lo cojo Ahora lo cojo y tu veras que me voy a envisir Se siente nítido, se siente mucho mejor Se siente mejor que... Vamos a ver, como te toca disparar Uy, te veo a través de las paredes y todo ¿Me ves? Si Eso está duro Vamos al barco, gordo Vale Aquí está el cañón Que también nos podemos dar una tumba Si Está bueno para... Si tienes que viajar para un sitio lejos Puedes abrir el... Puedes abrir el paracaídas también No, 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 no Me estrellé No me dejo abrir el paracaídas No me dejo abrir el paracaídas No me dejo abrir el paracaídas Tengo azul, voy a ver si llego No hay gidiploi, ¿verdad? No Hay que conseguirlo Uh, mira triple cofre Ya tengo un azul, ¿oíste? Tranquilo No hay Una Deagle Violeta y una... Y un Bush Me llevo esto Me llevo esto Cambio esta por esta Yo no voy a usar nunca la Deagle Yo soy malísimo en su Yo escucho algo por ahí No eres tú, yo creo que eres enemigo Si, 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 una bola de Hamster Bola de Hamster, bola de Hamster Está aquí conmigo, está aquí conmigo Atrás mío, atrás mío Conmigo aquí Vamos a explotar Hija puta Está bien jodido el pana Muerto el mío, muerto el mío Muerto el mío, muerto el mío Tiene para acá Una jodida, gordo Bien jugado, bien jugado Tipo más pendejo, mano La que me acaba de hacer... Metió las patas pero bien duro Tenía todas... Tenía todas las balas del mundo para dispararme con calma Y el tipo se... Y el tipo se... Se trata de pegarme a mí con escopeta No sé que le hicieron a las pistolas Yo tengo este... bendita Yo estoy metiéndome un Mezky Porque había oro por allá ¿Tiene el Mini? ¿Tiene el Mini? No No Lo único que no me gusta es que me tengo que quedar quieto para darme el Mini Estoy... perdí la costumbre ya Me voy a llevar este Mezky en este... Y ya no te sube la vida cuando matas a alguien, ¿no? Yo vi que lo voy a quitar Lo quitaron pero supuestamente salen el próximo borde Y lo van a poner de nuevo Eso y lo de... Y lo de los materiales A500 se lo volvieron a quitar Ahora todo sube hasta 999 ¿Sóban a volver? Por aquí, por aquí Un par de balitas de... Se nota que estoy en PS Un par de balitas me voy a vendrían mal ¡Uhhh! Una puta me coge la zona Balas de... balas de rifle Yo tengo... te puedo dar la mitad O no, ahí está Estamos a 60 aquí Te los marcaría pero tengo el... El 2 pesado Uh, esta parte ya yo la conozco Vea, 2, veo 2, veo 2 ¿Cómo marco aquí? Ahí está Me habrá visto el cabrón Estoy cogiendo madera ¿Los ves? ¿Se habrán visto? A ver si le puso un barón hecha Esto es un cabrón de estos Claro, si ya es Michael No, tengo acá Me voy a montar Me voy a montar porque están lejitos A la arma más cerca ¿Por qué construyó una pared? ¿Quién tú? A ver No, el tipo ¿Dónde está la pared? Se tiraron en el... Se tiraron en el... Se tiraron en el... En el... La cosa esa Van pal... Oh, si... 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 Vamos a escoger el... Vamos a usar el Rift O... y para coger la altura y caemos más altitos ¿Tú crees? No me importa lo que a la escoger Dale, estoy contigo Podemos entrar aquí en el lago, vamos por el carajo Dale ¿Para acá? No llegamos ni del coño No, no llegamos Aquí llegamos, ahí llegamos ¿Por qué soy josa, cabrón? ¿Por qué soy josa? Un coloradito ahí He colorado, cabrón, ¿serás da el tónico o tú? Pasado Pasado por huevo Y panko Huevo y panko Que pena que para mí este juego murió, man Tantos chavos que le metí Tantos chavos que le metí Sí, sí, se siente mucho mejor Mira, mira, enemigo, enemigo aquí ¿Dónde? Con globito Lo veo ¿Lo ves? Sí Me atrevo a tumbar el globito y que se caiga de culo Tiene un buen tiro ¿Puedes? ¿Puedes? Es un bar cuando esté en el aire Cuando brinque, cuando brinque Oh, está el pana con él, está el pana con él ¿A dónde? Ahí mismo están Está él, él aquí Ah, ya lo veo ¿Te atreves? A ver No tiene escudo el del globito Ya lo perdió Vamos, 30 El otro No me estoy, compi Está abajo uno Aquí hay uno Ahí hay uno Está asomando Cuidado para el otro lado Uh, esa es buena, gordo Mira aquí el otro No da una pero ni... ¿Con qué cara me está disparando? Anda con el crossbow Con el crossbow Con el crossbow, man Me quitó 150 Pero está bien Nos cayeron atrás, 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 atrás ¿Atrás? ¿A papi? Ah, sí, sí, sí Tenemos a alguien más aquí Aquí en medio Estamos jodidos Los otros nos están puchando Los otros están peleando con otra gente Me puedes que vivir Ah, está ahí, está ahí, está ahí Seguro Vamos a caer, pero aquí va Bueno Ah, el tipo están peleando con otro Me va a curar el debo Vamos a escondernos Vamos a escondernos Aquí, 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 rápido, rápido, rápido Ahí mismo Escóndete Y coge esa scarp Vamos a dar un mechie No construimos nada, no construimos nada Que son ellos subiendo No han visto, no han visto, no han visto nada Están buscando, están buscando, tranquilos No tenemos más ni nada Se fueron, se fueron No, quieto, quieto, quieto No, yo no quiero, yo no quiero Trabajarlo No caigar ya ni nada Entonces, quietecito Tenemos que ir para la zona Está bien, está bien, vamos, vamos Vamos para el carao Compa la pared Vámonos ¿Qué es esto? ¿Qué? Está noventa Está noventa La llevo La solté ahí Están ahí, están ahí, están ahí Están ahí, están ahí Están ahí, están ahí, están ahí Están ahí Están aquí al frente Aquí al frente hay uno No, cabrón, le quito toda la escuda Tumbé el de la crossbow Murió Me olvida la puta construcción, hermano Ahí también, por pendejo Buena, buena, buena La zona, gordo Lootea todo lo que pueda El crossbow me lo llevo Y viene la zona Me lo llevo, me lo llevo Y hazte todo lo que pueda Tengo materiales demás Coge directo para zona Directo para acá Acho, me encanta poder marcarla así con el... Tengo que cambiar la tecla para marcar Pero es que me encanta ver el marcar Es tan fácil comunicarse Esto es de IPX Yo tengo que cambiar el botón de apuntar, hermano Porque yo lo tengo con el análogo Para el lado izquierdo Déjame probarlo Porque tengo que soltar la palanca Tengo oscuro, tengo dos cincuenta Vamos para allá adentro A ver, está aquí lo más seguro ¿Cómo funciona la...? Tengo quinientas balas de M4, viste, si necesitas Tienes trampa Tienes trampa Esa trampa es nueva Esa trampa es nueva Ah, la de los dardos eso... Tira así, como unos dardos con veneno Una pendeja así, eh Yo me quedo en la escalera Tengo la... Tengo la... ¿Cómo se llama esto? La crossbow Escucho algo, escucho algo Tenemos esta aquí Sí A ver si entran por la puerta Estoy en la puerta yo Están aquí con nosotros con la bola de Hampton Sí Toma, tomate esto Tomate esto, tomate esto rápido Suéltamelo ahí Qué duro se ve las animaciones dándote los escudos y eso, me encantan Está bien, cabrón Si no has visto el Chow, yo que ese es el más cabrón personal No, no lo he visto Estamos súper bien aquí, viste, no tendrás más tampas Yo tengo... Yo tengo tres trampas, cabrón No, yo tengo... ¿Cómo era para yo cambiar las trampas? Ahí estamos No parece ni pura idea Ya está, ya puse una Escuchas la luna, nada Pon una aquí Voy a poner una aquí en la escalera por si algún pendejo viene por aquí Y tengo un campfire también, si tenemos que hacer una pelea de curación Quedan, quedan bien, esto está bien cejado, puede que caiga gente aquí Sí, pero... Sí, yo puse trampa, viste Lo mejor sería así Seguro, pelearla aquí adentro, ¿tú crees? Seguro, pelearla aquí adentro, Nacho Yo puse tres trampas mías Suben por la escalera, bajan por la otra escalera O cogen la puerta tuya, se llevan la trampa obligado Lo único que yo no me puedo parar en la trampa mía porque me la como o me mato yo mismo No me puedo quedar en la escalera, me mata a mí Sí, pero no activa, eso si subo un enemigo Por eso, pero si subo un enemigo cogiendo, rocheándome, me mata Nos matamos los dos Yo voy para arriba, yo creo que lo mejor es subir Acho, es que estamos... Esta es mía también Con lo piso aquí, como va a quedar la verdad Nene, mira esto Queda mucha gente, mano, y mira así Sí, eso, van a venir para acá Mientras vayan entrando al edificio van muriendo, tú verás No queda tanta, quedan seis nada más Acaban de morir dos Tengo la escalera campeando Tengo la crossbow, pero no sé usarla Tienes que... Te has dejado hundido el de... El de la mira Viene un pana con el globo, viene un pana con la bola de Hunter Escucho jodando por ahí El crossbow, el de... El de apuntar Apuntar lo vi, sí Y jala la para atrás Y como que es que carga, esas Y cuando dispara, explota Lo vi, lo vi Y explota, es explosivo Explota, sí Explota A ver, cabrón Estamos... Quieto, quieto Arriba de nosotros La montaña Dos sniper Ni te apuntas Que entren, que entren Que se la van a buscar Tacho, que si se la van a buscar, Manin Que si se la van a buscar, Manin Ya hablo, que carajo es eso Van pa' allá los pana, Perlin ¿Será la de acá? No, eso no es la de acá Están, no Los pana del hamster están saliendo Lo bueno es que estamos aquí, oíste Cualquier cosa salimos afuera Por la puerta Ahí estás Esa pistola sonaba a... 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 Soledrifold conmira Sandearon algunos sonidos tambien Si, si La bola es antes estar encima de nosotros, oíste Cuidado que no se baje Si Entre, entre que se va joder Si, entra se jode Se rompió Yo creo que se rompió No, están... Están disparando entre los otros Preparate para bajarnos Aquí viene uno Aquí va Aquí va, aquí va, aquí va Aquí va Yo baje, viste Yo baje, yo baje A ver si veo algo por esta ventana No estamos en zona gordo Aquí hay dos, aquí hay dos Fuera de zona Tenemos que salir de la casa Está encima de nosotros el cabrón mano Está rompiendo la trampa Tenemos que salirnos para pillar la zona Viene bajando, viene bajando Viene bajando, viene bajando Cúrate aquí, cúrate aquí Pilla la puta zona Coge conmigo, coge conmigo Atrás, atrás de nosotros Gollo, cuidado aquí Construye Gollo, construye Está cogiendo, está cogiendo el cabrón Está herido Aquí va nosotros Ahí, aquí va, ahí aquí va Hay un par ¿Te caíste? Pía abajo, pía abajo Yo no voy a pelear ahí, aquí va Me aguanto Tengo, tengo para ponerlo aquí Tengo para ponerlo aquí Estamos bien, estamos bien Uno menos ¿Dónde está el tipo? Aquí conmigo Vuelto Ok ¡Lolololol! ¡Bua! ¡Vamos! Todavía me queda algo, negro Mira, 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 así se la dice Mira, mira como se la dice ¡Toke! ¡Toke toque! ¡Toke toque toque toque! Yo te la dejo, negro, para caer en fiebre que está comiendo mierda por allá Así es que se juega esto, bebé GG Y la graventa Música 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 Música